¿Para qué crees usar los diamines? No he comprado mochila Espera, espera, pero, 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 hay que hacer plata ¿Con quién vas a...? Ay, Joel, ¿sos víctima del consumismo? Tomate el ato y la concha de tu madre Ay, Joel, ¿sos muy...? ¿Sos una víctima del consumismo? Te entiendo No Una mochila Gucci no te va a hacer mejor persona, hola Sí ¿Es uno? Sí ¿Cuántos, muchachos? Cuatro Ay, encima me pasen pata No, agarré uno sin querer, encima No puedo bajar a los guachines para que me den los suyos No Carajo, me cago el resto de aquí en cuatro Mio, a casa, vete ¿Cuántos tenés? Nueve No, me ganaste A casa ¿Gané yo? A casa Por ese huevo que me agarraste Aquí está tu premio, disfrútalo a ver No Me agarraste los huevos por eso Otro premio, garcha ¿Qué te dio? Para Yo pensé que te iba a dar el traje Si te dio el traje, dámelo, si no te gusta Yo quiero ser un conejito Miren Si, ahora soy marinero Ahora soy Luffy Nooo El pibio hay paja Yo no lo quiero Yo no quiero esto, bro Uy, lo agarré, ¿lo querés fácil? No sé No Mierda, eh A ver cómo me quedo No, lo Mi cosa va bien por No, me quedo pintado Te queda pin Te queda pin Te queda pin Ah Está duro, hermano Estás pescando un tiburón aquí, ¿no? Es el pelo legendario, boludo Es una verga Cómo se mueve la concha de su madre No, evidente Lo he perdido, boludo Es que es re difícil, se mueve re difícil No, todavía ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero que disfrutes del regalo que te he enviado Buenos días Bueno, adiós Emily No ¿Por qué me manda? No entiendo por qué me manda regalo Se confundió de casa Se confundió de casa Pero me mandó Igual me dio un regalo re choto Digo lana, boludo ¿Para qué quiero lana? Uy, dame, dame, dame A ella le gusta la lana No, a ella le gusta yo Cerra el orto Tenemos 20 acá, muchachos Sí Está pa' comprarse dos mochilas, ¿eh? Sí, no sé ¿Qué te da la nueva casa, Nehuen? ¿Un baño? ¿Qué te da la nueva mochila? ¿Si no? No, pero te estoy preguntando bien, amigo No te pongas la defensiva Te pregunto bien, normal Ah, hace un pararrayos, Joel Yo lo hice ¿Y dónde el carajo está? Estaban al lado de lo de Toy No sé Yo quería que se le quemen las cosas a Toy Gracias, amigo Y pero A partir de una Eh, pa' A partir de un nivel Ya no te dejo depresivados No Disrespecto A mi fletan Ya tengo pareja, Joel Tu señora sí se centra en mi Toy No Cerrar el aborto, cerrar el aborto Bordo, hijo de puta Las tetas llenas de mayonesas Ha tenido gordo, furrito Y esa mayonesa Te salva la vida Si mi mayonesa Vos no estarías pescando Nah, lo que dice Diga el aspecto Pescando desde el día uno Con la caña de bambú, Fatshoy Me vas a hablar a mí Me vas a hablar a mí Mi mayonesa te dio la economía Para que puedas comprar esa caña de bambú Pero si esa caña de bambú Te la dan gratis, boludo Bueno, vos también Hola, primero Te vine a buscar en caballo Es una bebecita ¿Habrá conchas bonitas en la playa de esta mañana? Si Si está la Jali No Yo voy a probar una cosa Voy a probar si a las dos y media siguen los putos Dios Dios, Dios Diosita, bebé Te hizo la Boobie y el Boobie Te hizo de Cristian Dior La Emilita, bebelín Chupame la Jola La Emilita, bebelín Chupame la Jola Masazo No, no, caballo ¡Noooooo! ¡Chalalora! Enmazadas aquí no, y me dormiste Ay, que boludo Por hacer ese enmazadas se me llega a la cama ¡Ahí voy! Yo ya vengo Ok Me quedo por acá Listo Voy a contribuir a otro estanque, boludo Tenemos mucha plata Aprovechá que no te recuerdo yo Vamos a dejar de una encera la cuenta ¿Ese es legendario? Si, si ¿Puedo tocarlo? Mirá, mirá cuánto te da de energía No me siento WTF Comer leyenda Voy a ir para acá si la cago Nooo Tengo papas Y la vida te da papas, hace papas fritas Puedamela a dos bolas Yo te encargué un atún blanco y nunca me lo serví Sí, pero en otra temporada A menos que haga magia, no sé No, te lo encargué al mismo momento que vos lo fuiste a buscar Sí, pero Tampoco era de temporada Sí, pesco, ¿no? Es como que yo elijo que pescara, boludo Sí, pero pesca O sea que Si seguías pescando, podías pescar Pequé día y noche para conseguir Ah, no para conseguir eso Pero pesqué día y noche y no me apareció Es RNG, boludo Así 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 Son El mundo de la pesca no es fácil, papito Así son Sí, ahora estoy descansando porque se me terminó la energía Chupamelo, boludo Chupamelo, boludo Chupamelo, boludo A ver cómo va mi instalador favorito ¿Pero dónde va? Está todo pelado Chupamelo ¿Es en honor a vos? Obviamente, boludo Mirá, así Espera, vení, vení acá Y mirá para arriba Mirá para arriba Oh, bueno Lindos ¿Son zapatillas de vende? Sí ¿Y las compraste? ¿Ves? ¿Ves esto? ¿Ves que son marrones? No puede ser, Tobias Nos pusimos los mejores yurros Tobias, mirá, 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 vení, vení Mirá el cofre X9 Te pido mil disculpas, pero Son cosas que pasan en la vida Son cosas que pasan en la vida La lujuria nos pudo Falso diario No me estás jodiendo para comprar unos zapatos de vende Le falta iluminación a mi casa Ahí me quedo yo parado, mirá Mirá ¿En dónde querés? ¿En la cocina? Poné acá Y hace representar el sticker Ahí está Vení, Toby ¿Cómo se le hace acaputura, boludo? Conseguí madera noble de X9 Vení, Toby, mirá ¿Viste que está oscuro? Si, si Son literalmente el meme Por eso No, mirá, vino Gohan Gohan Le gusta que le masajeen la espalda Esperá, esperá, esperá Gohan No, no, no Ey, 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 ey Vení, vení Vamos a dormir todos juntos Esperen, esperen Acuéstense, acuéstense No, 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 no No, bueno, no, bueno No, no, no El chivo ahí se ve mejor, mirá Pinta un mañanero No Ah, que hijo de mil putas ¿Te compraste la mochila? No Que no, pero tenés No, pero no me compré la mochila Eh, 1800 de madera ¿Y cómo que vendiste madera? Sí, vendí madera, boludo Tenía 700 de madera, fácil Pero no servía Y bueno, está robado Qué quiere que ver Tranquilo ¿Podés probar con otra? No, no, no Eh, me dejó Pedir la pínica No, no ¿Podés? Ah, sí, mirá, tenés que estar Feliz, contento Bailando Vamos, vamos No, Fatsy, bol No, no, no A mí me dejó Pero Fatsy lo rechazó, entonces Ah, vos también A casa, pete Es porque soy negro Y vos rubia Blanca y tetona Dame click derecho No pasó nada, ¿no? No, no te hice pedir a Tobillo que baile conmigo Es que yo ya tengo Emily, boludo Es que yo ya me quedo No, no No, no Eh, 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 miralo de arriba Ya no importa Oh, se resignó ¿A quién le tenemos que le guichar? Es para... me encerrar, ¿eh? ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡En su momento! ¡Mirá! ¡Todo saldado encima! ¡Mirá! ¡Está hermosa, boludo! ¡Qué hermosa que estás haciendo! ¡Mirá yo en la esquina más triste! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Me cuentan que Patchoy no resistió? No, no quiero dormir No voy a desmayar acá Ah, me dormí gordito Y en la oscuridad ¿Te parece si vamos a la casa del gordito de PX9? Para pasar la noche con él Dale No, ni tu perro está en tu casa, yo Amigo, ¿por qué ya no brillás? Apagaron tu brillo, bro Se volvió Darks, mi amigo Vamos, vamos, vamos ¡Mirá! ¡Mirá! ¡La chica va ni bien, eh! ¡Fadshake! ¡No, no, 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 no! ¡Mirá! Te lo digo de la forma más sincera Sin mi gorra Toma Es medio que está gara, ¿no? El agua del estanque Un foggy No me odias No, 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 no 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 dejes... Mirá, te lo digo como talador profesional, Fadshake Amigo No dejes que un árbol Te tape la vista del bosque Yo traje... Yo llevé esto para ella Son sus favoritas Se las podés dar a otra persona, Fadshake Hay un montón de gente en el pueblo No es la única persona Pero... Yo te lo acepto, Amigo Gracias por el detalle Lo valoro mucho Mirá, esto va por vos ¡Nooo! El boss Estás muy bueno, Tavis Gracias a... Estás revelando No, no hace falta, Amigo De verdad Nada, bueno Voy a despedirle de Nehuen Oigan los dos, me despido de los dos De verdad Vení Nehuen Pónganse enfrentados Nos vemos, compañero No, no, no No, no, no La doble Gracias por ver el video